Hola, hola Peperonis, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno espero que estéis muy bien y yo hoy he ido a la operación de mi padre y acabamos de llegar al trabajo de mi padre y os quiero enseñar un poquito la exposición que tienen que me encanta, a mí me encanta la decoración y os quiero enseñar un poquito las cocinas que hacen y todo el rollo, mirad ¿qué es esto? aquí arriba una isla tienen un montón de cocinas son súper cookies y sobre todo la decoración prenden así toda la decoración os lo voy a enseñar todo un poco por encima porque es muy grande pero así os hacéis una idea a mí antes había una que tenía el mármol rosa, que me encantaba mirad este lo tengo yo, pero en brillo y mirad qué islas qué saboretes más chulos un poco mirad esto es así más tipo vintage que no quepo hay cuartos de baño va a ser todo así un poco rapidito molde de salón este me gustó bastante este molde de salón aquí tienen más baños mirad que sofá más bonito y ese cuadro me encanta lo que pasa es que me queda pequeño para llevar pero estuve a punto de llevármelo una bailarina sobre todo hay mucho vamos que hay de todo aquí tenemos otra cocinita más chiquitita no hay mucha iluminación pero bueno ahí hay un armario tienen bastantes cositas hay dormitorios también de exposición lo que pasa es que está la luz apagada esta mesa mirad qué bonita también luego es que Maite también decora así mucho o por lo menos a mí me gusta cómo decora este molde también es muy bonito este sí que no lo había visto ya esto es muy bonito tiene así como ¿veis? con la mesa levable con el sofá aquí tienes una cocina roja con los domésticos blancos bastante modernitos y esa cocina es preciosa es muy bonita mirad que la cocina también que es súper bonita bueno y deciros que la presión de mi padre ha salido muy bien otro madrugón que me he pegado ya son las doce y pico de la mañana a falta esta esto me lo quería poner yo pero lo que pasa que yo soy muy bajita y esto hay que es como una persona tienes que subirlo y como se me subiera hasta arriba del todo luego no iba a ser capaz de 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 bajarlo así que y esta también es tan chula tiene a ver así la mesa puesta como que en el mármol también está muy chula bueno y eso que os estaba contando que la operación ha salido muy bien y que es súper tarde ya y nada nos vamos a ir porque mi padre duele la cara y la tiene hincha ahí ya y nada lo sigo contando os quiero estoy subiendo arriba porque os quiero enseñar como voy vestida hoy y ya de paso pues hago la cama que la tengo que hacer para sacar a la perra pero cuando me voy la dejo en la terraza está todo oscura porque como no tengo moca no tengo la la de esto la persona suya del todo y mira no sé a mí me gusta mucho a lo mejor no me gusta pero a mí me gusta vale yo llevo un jersey larguito con un vestido vaquero como os dije los leyes y estos zapatos no sé es cómodo y me gusta el pelo no lo quería llevar así pero mis padres estaban nerviosos por la operación y me han metido caña y se me había dado tiempo a maquillarme que era lo que estaba haciendo y ahora voy a hacer la cama y voy a hacer la comida porque me he ido a la cama sin hacer bueno ya sabéis que anoche me dejé todo recogido y todo limpio para sabía que hoy iba a llegar tarde y es casi la una y nada eso que voy a hacer la cama y os sigo contando pero yo creo que voy a comer y me voy a echar un siestón porque ya empieza hoy el viernes y empieza todo el follón de trabajar un montón de horas así es que no lo sé lo que voy a hacer pero bueno os contaré me acabo de poner la comida a cocer y me está haciendo un poquito de arroz integral con huevo cocido guisantes setas y jamón york me ha pasado eso porque no me he sacado nada de carne y ya tengo hambre y ya no me da tiempo a descongelarla y no me gusta como se queda descongelada en el microondas y he dicho bueno pues mientras que se me cuece la comida luego la salte un poco en la sartén mientras se me cuece a ver las setas no las cuezo nada más que el guisante el arroz y el huevo los demás los paso por la sartén todo y coja si le echo a lo mejor alguna especie o lo que sea y ya está o a lo mejor no le echo nada y digo voy a aprovechar y voy a ir editando el vídeo porque lo puse a subir a las 5 de la tarde y hasta las 8 y 5 de la mañana de hoy no se ha subido así que me voy a poner a editar el vídeo de ayer para poder también seguir grabando porque la tarjeta ya está bastante llena y no voy a poder seguir grabando así que voy al lío ya tengo el ordenador preparado el ordenador y ya no lo pienso más porque como me lo pongo a pensar me acuesto ni como ni nada me da igual y me devuelvo porque estoy súper cansada así que nada ahora nos vemos ahora nos vemos ¿sabéis lo que acabo de hacer? nada me he comido un yogurcito ya he llegado del trabajo hoy creo que tengo ganas de cachondeo pero esto es mala me duele un montón la garganta los riñones tengo un montón de frío sé que el vídeo de hoy va a ser muy 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 corto porque estáis acostumbrados a que os lo vaya haciendo bueno no es que estéis acostumbrados sino que cada vez lo voy haciendo más largo y y hoy la verdad es que está saliendo muy corto pues la verdad es que me he echado la sierta y ya no he grabado y ya me he ido a trabajar he salido a las dos de la mañana del trabajo ahora son las dos y media y nada estoy estoy como si me hubieran pegado una paliza pues igual 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 estoy con mi mantita esta de pelo calentita Jesús ya está en la cama y yo me voy a subir ya que ha puesto la manta eléctrica para que esté calentita él mañana se tiene que ir a a eso que juega el de los coches a su hobby el coche que os enseñamos a Ciudad Real y nada que yo creo que voy a ir despidiendo lo que me no tenía ni ganas de despedirlo pero me acuerdo de hecho va vamos a despedir el vlog que llevo unas semanas que entre que no tenía la cámara porque se había roto entre que ninguno de los ordenadores me leían los vídeos de esta cámara fui a mirar un portátil menos mal que no me lo compré porque resulta que me lo fui a comprar y ya no quedó o sea solo quedaba el del expositor ¿no? era el más potente que había y todo y eran los días estos sin IVA al día que fui al que refugió mi madre resulta que era el dos días sin IVA pero bueno en verdad era que me estaba desrebajado me costaba más barato y el IVA del precio del portátil me lo daban en un cheque para comprar comida o lo que me apeteciera o si quería comprar otro no sé algo que quisiera o sea el pequeño y el otro doméstico o si cosas de estas o invertirlo en otro doméstico lo que sea y y no había más además era muy bonito era un gran arte así no sé muy modernito ya el nuestro ya está un poco pasado las cosas como son pero tampoco está la cosa como para ir gastando y venga venga dinero que acaba de comprarme la cámara y todo y que ahora viene San Valentín aunque ya le he comprado el regalo de San Valentín mi regalo de San Valentín en la cámara por supuesto porque es cara y se lo he dicho a Jesús digo va pues esto para para San Valentín y nosotros vimos lo otro que os he enseñado la barbacoa esa para Jesús para San Valentín normalmente nunca nos lo damos por adelantado pero este año no sé nos lo hemos dado por adelantado normalmente lo damos el día de San Valentín como todo el mundo pero bueno este año ha sido por adelantado no pasa nada y luego en marzo a mediados de marzo el 17 de marzo es el cumpleaños de Jesús así que pero este año no sé ni lo que le voy a regalar no he pensado nada y bueno ya no me voy a enrollar más que muchísimas gracias por suscribiros a mi canal y ver mis vídeos que buenas noches un besito muy 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 fuerte y hasta mañana y hasta mañana y hasta mañana